Buenísimos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Siento la desaparición de la semana pasada, la verdad, pero necesitaba un poquito de tiempo. Os he grabado antes una introducción, pero bueno, es que estoy en un mood en el que si dejo de grabar unos días, enseguida se me corta un poco como la naturalidad al hablar y contaros un poco pues todo. Son ahora mismo las dos y media de la tarde, hoy es lunes, entonces ya sabéis que los lunes ya no entrena pierna, hoy no hemos grabado vídeo, pero sí que es cierto que me bajo para comprobar que el directo esté bien, grabar stories, ayudar en general en el entrenamiento de pierna y yo mientras estoy trabajando abajo con el móvil, contestando cosas, haciendo lo que tenga que hacer realmente. Bueno, el caso es que antes he grabado una introducción de buenos días, por la mañana y tal, no sé, siento como que la pantalla tengo medio cortada, no sé qué, y digo bueno, voy a grabar de nuevo, que creo que puede ser un poquito mejor y me parece que voy a estar un poco más animada. Yo estoy un poco como el tiempo, que está nublado. Os quería decir que tengo un vídeo grabado sobre la actualización de mi físico, contaros cosas de la definición y todo esto y os quiero poner más en contexto con todo el tema de la definición, cómo lo estoy haciendo, cómo lo voy a hacer y todo el rollo, pero tengo que terminar la última parte que es como la parte más teórica, por así decirlo, hablando de la definición y sobre todo para la gente que ahora vaya a empezar definiciones, pues ayudarnos un poquito, que creo que puede servir de ayuda en general el vídeo. Y luego también grabé un blog el miércoles, que la verdad que tuve un día malísimo, y ese blog no va a salir nunca a la luz, porque posiblemente si salga a la luz, no sé, puede ser peor sinceramente. Y me decepciona un poco a mí misma en general que ese vídeo no salga a la luz, porque cuando lo grabé, dije, tío, esto lo voy a sacar cien por cien, porque al final me siento tal cual, me siento así, y quiero que la gente lo sepa, pero creo que puede ser negativo, realmente, pensándolo un poco más en frío. Realmente yo el miércoles me desperté, me grabé un blog normal, aquí con el café, no sé qué, lo de siempre, explicando dos cosas, contando dos cosas, que se la barra de pol, que se no sé qué, que se no sé cuánto. Y luego, pues, me pasó una cosa, bueno, nos pasó una cosa que me afectó mucho, sobre todo a mí, me afectó mucho a nivel personal, y pues tal cual me sentía, grabé y me puse a hablar. Y bueno, creo que realmente no es positivo que salga llorando en un vídeo, contando dos cosas, porque realmente yo me siento súper cómoda en mis vídeos de YouTube, me siento súper cómoda como con el entorno de YouTube que tengo, que tengo dos mil visitas por vídeo, pero sobre todo en la comunidad de chicas que tengo aquí sé que me entiendo un montón y que, pues, me siento como súper cómoda, ¿no? Hablando con vosotras o con vosotros, también hay un montón de chicos que me ven, que comentan, y me siento súper cómoda, muy como en casa, por así decirlo, y para mí es súper sencillo, pues, expresarme aquí, pero sé que puede ser negativo en realidad, que el vídeo llegue a manos de otra gente, que se hable sobre lo que digo o lo que no digo, entonces, bueno, pues, me parece mala idea no haberlo, o sea, me decepciona un poco realmente como no haber sacado el vídeo a la luz, realmente sé que no nos beneficia en nada, así que, bueno, simplemente eso, me entristece bastante, o sea, no voy a negar que está siendo una época bastante mala, que me hace estar triste, y mirad que creo que estaba teniendo una etapa bastante buena, que he hecho bastantes cambios en mi vida, pero es cierto que últimamente está siendo un poco complicado, y eso que nos hemos ido a Córdoba estos días, el jueves y el viernes, y hemos estado rodeados de gente que nos valora un montón, hemos estado rodeados de un montón de vosotros, de gente que nos sigue, que nos han agradecido un montón, pues, la creación de contenido, los vídeos, que van con camisetas, con ropa nuestra, que nos apoyan un montón, que han tenido palabras buenísimas con nosotros, que hemos estado pudiendo hablar con un montón de vosotros, y de verdad estoy súper agradecida, me cargo un montón las pilas, pero bueno, luego llegas a Valencia y vuelve la realidad, vuelve un poco, no sé, el problema de todo esto también es que estamos constantemente como viviendo sensaciones súper locas, ¿no? A lo mejor te quieren mucho, te odian mucho, y es constantemente unas subidas y bajadas de emociones súper raras, que es en plan, ¿por qué me odian tanto? Y por otro lado es a la vez como, wow, me quieren un montón, ¿no? Y hoy estoy triste por X, y al día siguiente te ve alguien por la calle y te anima un montón, y sientes que esto mola un montón, que es la hostia, que tal, y al día siguiente sientes que esto es una mierda, que quieres abandonar, que quieres dejarlo todo, y bueno, pues es un poco complicado en general la situación, sobre todo a nivel mental, yo siempre como que, no sé cómo decirlo, pero siempre me he sentido una chica muy estable a nivel psicológico, en plan, yo nunca he estado, o sea, obviamente he tenido periodos mejores, peores, sabéis que uno de mis peores periodos ha sido cuando tuvieron que operar de la pierna, porque para mí fue una etapa bastante difícil, de no poder entrenar, de dormir mal, de tener un problema a nivel funcional y estético realmente, que algún día profundizaré un poco, porque el otro día subí un reel si la gente no sabía lo que había pasado, la verdad que es una tontería, o sea, al final solamente lo único que me pasó fue que tuve un accidente en un gimnasio, se me cayó una barra encima, pero eso me creó un problema mayor, y después me intentaron operar, y me operaron mal, y eso me creó un problema mayor, pero por ejemplo para mí esa época fue una época mala, pero yo antes había tenido épocas malas, obviamente, pues yo qué sé, me gustaba mucho un chico que no me hacía caso, o quería trabajar en un sitio y al final no podía trabajar allí, o cosas así, pero realmente como estar mal tantos días, plantearme tantas cosas, siendo ya tan mayores, no, nunca había estado tan así, entonces bueno, yo estoy haciendo todo lo que tengo en mi mano, que es simplemente gestionar lo mejor que puedo, pedir ayuda, y pues nada, simplemente eso, e intentar que no me amargue todo esto, la verdad, pero es un poco complicado, no lo va a mentir. Así que nada, con esta introducción del vídeo, perdonadme por no haber subido vídeos esta semana, os cuento que esta semana también nos vamos a Manchester, son dos días en Manchester, o tres, son tres días en total en Manchester, nos vamos miércoles, jueves y viernes, y tampoco creo que vaya a poder grabar, no sé si grabaré, a lo mejor grabo algo, pero es que como vamos a estar fuera, realmente no sé si vamos a poder grabar, o sea, yo voy a tener que grabar a Joan, voy a crear contenido para allá para MyProtein, que otra de las cosas que flipo mucho en colores es la crítica que me cae por acompañar a mi pareja a sitios en los que trabaja, por ejemplo hemos estado en Córdoba y he estado con él, porque hemos estado grabando vídeos y vlogs para Youtube, y la gente le sienta mal, parece que soy una tóxica, parece que soy una persona que no deja a su pareja irse a dar trabajo solo, siempre tengo que estar pegada en su culo, bueno, lo digo así porque es que realmente son los comentarios que veo, pues no sé, a lo mejor si la gente se diera cuenta de que estoy grabando, que estoy trabajando, que estoy constantemente con la cámara en la mano para lo que necesite, quien sea, o sea, estoy allí trabajando realmente, y de verdad yo no tengo ninguna necesidad, y muchas veces me gustaría quedarme en casa, en muchos viajes, o sea, de verdad yo, hay muchas cosas que yo no disfruto, o sea, nosotros no vamos a Manchester, pero realmente yo voy a estar trabajando, yo no voy a estar viendo Manchester, o yo cuando no vamos a Texas, yo no estoy viendo Texas, estoy trabajando todo el día grabando y por la noche me pongo a editar, entonces, pues es muy fuerte eso, y que si me llevan las marcas será por algo, también tengo que decirlo, porque por ejemplo MyProtein no tiene por qué llevarme a nada, y me llevan siempre porque saben que creo contenido y que trabajamos así, así que bueno, ya sea algo más o menos hecho realmente, y bueno, no tengo como que dar explicaciones tampoco, pero me da rabia muchas veces que digo tío, me estoy esforzando aquí un montón, y a veces me parece tan injusto que yo llegue a tener pensamientos de prefiero mi vida anterior a la que tenía en redes sociales que esta, voy a dejarlo todo, no me apetece seguir, tener pensamientos tan negativos con lo que me gusta mi trabajo, con lo que me gusta lo que hago, con lo feliz que estoy, y que llegue en épocas así, me parece súper injusto porque realmente yo no estoy haciendo el mal de nadie, realmente, y siento que somos una diana perfecta para todo el mundo, y bueno, pues es un poco complicado. En fin, chicos, que he estado trabajando, he estado editando, he estado subiendo el vídeo de YouTube, voy a subir otro, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo cosas de asesorías y tal, quitarme trabajo de encima, que ya sabéis que pues nos vamos a Manchester esta semana y tendré menos tiempo para atender cosas. Siento este inicio del vídeo, lo siento mucho, pero necesitaba desahogarme también y quedarme como en paz conmigo misma por no haber sacado el vídeo anterior. Pero es que el vídeo anterior era mucho peor que este, os lo aseguro. Tampoco me da un poco de vergüenza también que me vaya a llorar y todo, o sea, cuando me lo piensa con mente fría digo, mira, no tengo necesidad de que esto vaya peor, la verdad. Voy a ir a dormir un poco, son las 3 menos 10 de la tarde, y hoy me he despertado un poco más tarde de lo normal, me he despertado a las 8, porque ya me he levantado a las 7, 7 y media quedado en la tarde, y la he dicho, te juro que no puedo levantarme, y he dicho, dejadme un rato más, por favor. Y como hasta las 9 no se ponen a entrenar, yo no tenía que editar, ni nada, porque normalmente me despierto y edito, enseguida que me despierto me pongo a editar a trabajar, porque son las horas como las que más focalizada estoy realmente. Entonces, como no tenía, pues he dicho, voy a descansar un poco. Así que nada, voy a dormir un rato, que Joan está durmiendo. Luego empiezo mi día, bueno, empiezo el día, el día ha empezado ya realmente, ya tengo el vídeo editado, tengo un montón de cosas, ya empiezo a hacer cosas reales. A las 7, 7 y media quedado, he dado con Sandra, con mi amiga Sandra, para hablar por teléfono, así que saldré si no llueve, porque parece que va a llover. Y antes me gustaría entrenar un poco. Esta semana no sé si voy a ir a Paul, posiblemente a Paul aquí, en casa, porque creo que no me va a dar tiempo realmente a ir, y la semana pasada tampoco fui solo un día. Por cierto, mañana me voy a ir a hacer las uñas, porque me ha arrancado ya una. El estrés, o sea, ya sabéis que yo me mordo las uñas, y estas de gel se supone que estaban hechas para mí, para no mordérmelas. Pero estoy todo el rato metiéndomelas en la boca, y me las he acabado arrancando, me he acabado arrancando una. Esta se me rompió enseguida, esta también se me rompió enseguida. Son muy bonitas, así plateadas, la verdad me gustan un montón. Pero creo que le voy a decir que me quite el gel, y me deje la uña normal, me la pinte, voy a intentar no mordérmelas, porque me siento un poco rara con estas uñas. Un poco incómoda, os diría, no me siento como muy yo. Me encanta que tengan colores diferentes, y poder ir cambiándomelas, y eso, pero me siento un poco rara, la verdad. Es como, no muy muy rollo, ¿sabéis? O sea, este rollo sí que era mi rollo, pero me siento un poco rara, no sé. Por cierto, mirad que lacito, he puesto un poco modo coquet. Ahora se me va a deshacer en la siesta, luego me lo vuelvo a hacer. Bajando las escaleras de nuevo, me he echado una mini siesta. Son las 4 menos 10. Bueno, o sea, llevo ya un ratito despierta, solamente he estado recogiendo, porque había ropa en la mesa, o sea, en la cama y tal, de que se lava la ropa y la teníamos ahí doblada. Y ahora lo que voy a hacer va a ser mirar un poco por donde me quedé con el vídeo del tema de la definición, hacerme un mini guión y explicaros cosas. Me gustaría empezar a hacer vídeos de nutrición, así que si tenéis ideas, me las podéis ir dejando, porfa, porque realmente luego me doy cuenta que cuando hago preguntas y respuestas y cosas así, son los vídeos que más, o sea, son las cosas que más me preguntáis. Son cosas de nutrición, siempre me preguntáis cosas de nutrición, aparte de qué tal estoy, siempre me preguntáis qué tal estoy, que es que lo agradezco un montón, porque eso quiere decir que, de verdad, siento como un montón de cariño y de amor en general. Y hay un montón de comentarios siempre de cosas de nutri, de hormonal, de tal. Así que me gusta bastante la idea de hacer vídeos de nutri también, pues, para la gente que no tenga pódimo y no pueda escucharse el podcast. Y que, por cierto, ya se han acabado los capítulos, tenía 10 capítulos por hacer y han terminado, así que si queréis que saque temas o lo que sea, me decís. ¿Y qué más? Deciros, pues eso, que podemos hacer vídeos de nutri para YouTube. Voy a terminar, voy a grabar eso y os lo subo ahora el vídeo, más o menos, lo intento. Hace un día de mierda, o sea, es que yo es normal que esté así y me voy a Manchester, o sea, que imaginaos ya la depresión. Solamente que en Manchester siempre me animo porque la gente allí nos cuida un montón. Pero sí, molaría hacer un vídeo ahí como así de MyProtein, así, que sí, molaría en plan de todas las cositas que hay y tal. Igual le pregunto a Ami si me deja hacer un vlog a mí, de... Ami, que es la chica. Ami, Ami, de MyProtein. A lo mejor le pregunto en plan oye, ¿me dejáis hacer un vídeo vlogs, yo también, de los tres días en MyProtein y os enseño cositas de MyProtein y tal? Porque hay sitios súper guays, escenas dentro de MyProtein y tal. Que lo pregunte. Y es que como yo no soy de MyProtein, ¿sabéis a lo que me refiero? A lo mejor me dicen no puedes grabar aquí dentro, solamente puedo grabar, Joan. Pero bueno, siempre he grabado historias y así nunca les ha importado. Le voy a preguntar. Voy a hacerme un café, otro. Llevo tres hoy. O no, no me lo hago. Ay, es que no sé, claro. Mira, voy a hacer. Mirad, estoy en mi oficina grabando, que por cierto, tengo esto puesto, porque se ve bastante mejor, creo, desde mi punto de vista. Y está Joan abajo con una reunión con los de MyProtein, justo dicho antes, que voy a preguntar a los de MyProtein si me dejaban grabar, así que creo que le voy a preguntar él. Así que si puedo grabar, grabaré, porque me encantaría hacer vlogs más seguidos, realmente. Nada más, chicos. Voy a bajarme, voy a editar el vídeo que acabo de grabar y ya está. Chicos, mirad, por cierto, que me trajo el otro día mi mejor amiga, que es la que se quedó este libro. Yo no sé si este libro, a lo mejor, a lo mejor se lo ha comprado nuevo y me lo ha traído. Es que realmente no lo sé. Este es el libro que os recomiendo 30.000 veces de Las mujeres que aman demasiado, que es un libro pues un poco de psicología y de parentesco y de relaciones y cómo te relacionas con tus parejas, etcétera. Os lo recomiendo 30.000 veces siempre. Me lo quiero volver a leer porque creo que es súper interesante y súper bonito y tal. Y a mí me ha, te voy a decir, me ha ayudado mucho, pero no es un libro de autoayuda ni nada por el estilo. Es un libro simplemente de hermana, no te metas en esto, ¿sabes? Pues es tu mejor amiga diciéndote, ahí no, pues es eso. Así que mola mucho, la verdad. A mí me abrió bastante los ojos también de cómo me relaciono con los chicos, dependiendo un poco pues de cómo soy, de cómo he visto a mis padres relacionarse entre ellos y cómo me han criado y todo esto. Está guay. Eso sí, lo queréis ver. Las mujeres que aman demasiado. Muy chulo. Está en Amazon por 10 pagos. O sea, leerlo al 100%. Parece que está como súper oscuro, pero es que ni siquiera son las 5 de tarde. El día en general está como súper oscuro, entonces, bueno, pues no he cogido el foquito ahora y lo tengo, está súper oscuro todo. Voy a meter los platos a la pavajillas. Acabo de terminar, se supone que se está exportando el vídeo, pero es que no tengo espacio en el ordenador, tengo que quitar espacio del ordenador. Entonces estoy teniendo problemas en exportar el vídeo. Pero bueno, nada nuevo en mí, obviamente, siempre estoy igual. Lo que tengo que hacer es pasar vídeos al disco duro, la verdad, pero me da siempre mucha pereza, tengo que sacarlo igualmente porque nos vamos a ir a Manchester y yo lo puse así. Así que nada, eso, voy a meter los platos a la pavajillas, voy a recoger aquí un poco y tengo que entrenar, ¿vale? Entrenar pierna. Sabéis que entreno poco pierna y luego he quedado a las 9, o sea, a las 7 y media con Sandra, que es mi mejor amiga para hablar un rato por teléfono, que ya sabéis que estuvo aquí y va a venir este fin de semana al evento. Así que voy a hablar con ella un rato y bueno, pues eso, me abrigaré bastante porque me pinta de hacer frío y no tengo nada de ganas de pasar frío, la verdad. Lo he dicho antes en el vídeo que he subido, bueno, que se supone que habéis visto ayer, de la definición y todo el rollo, es que soy adicta a la fruta, hoy ha llegado fruta del Mercadona, hoy ha llegado el Mercadona y por fin tengo fruta, me comé un poco de piña. Se me hace la boca agua. Me encanta la piña natural, es que de verdad soy adicta. Ya sabéis que yo no contrabillizo calorías en general, así que intento seguir algún plan. Pero bueno, hoy el plan no es que se me por el forro, la verdad. Porque no sé cuántas piezas de fruta llevaré, pero igual son cuatro ya. Está a punto de ponerse mala. Esto te sabe un poquito a cerveza, está fermentada. Estoy ya aquí con el foam Que No os imagináis El placer que me da pasarme el foam Me cruje hasta el esternón O sea, esto es el esternón Me cruje esto, tío Es espectacular Voy a hacer un poquito de pierna Bueno, nada que me vaya a exportar mucho Ya lo sabes, porque no soy ese tipo de chica No es broma, nada que vaya a morirme mucho La verdad, porque he quedado a las 7 y media o así O sea que mi idea es Hacer una horita De pierna, y luego abrigarme bien y salir a hacer Algo de cardio, en plan, dar un paseo largo Bueno, largo, largo, una hora o así Supongo de paseo, porque Ya sabéis que nos gusta estar tranquilamente en casa Ya más después de cenar y eso Nos gusta estar en casa Y estamos viendo suites No sé cómo se dice, suites, creo Ya sabéis que hay un inglés malísimo Yo nunca había visto esa serie y yo me la recomiendo Y entonces estamos viéndola, así que bueno, eso Estoy pensando un poco qué hacer, porque quiero hacer Cuádriceps, pero no quiero hacer Porque estoy haciendo todos los días glúteo Por glúteo, por glúteo, por glúteo Estoy aburridísima de hacer glúteo O sea, mirad que me estaba empezando a gustar Entrenar glúteo, pues ahora otra vez Me da mucha pereza Y pierna, ni os imagináis O sea, lo de la pierna De la época esa que entrenaba con Giovanni Con Segrelles, tengo una manía Entonces, bueno Además es que me gusta más Cuando las entreno mucho Siento que las tengo como muy congestionadas Y muy retenidas Y siento que tienen peor aspecto Mis piernas cuando las entreno muchísimo Que cuando las entreno poco O sea, puede que no sea así Pero no es mi sensación Así que eso, lo que os digo Voy a hacer un poquito de pierna Una hora O sea, tampoco hago No es brutal lo que hago en entrenamiento De hecho, hay un montón de chicas en Instagram En internet y en general Que prefieren entrenar solamente glúteos Para que se les descompense El cuádriceps con el glúteo Porque al final se les queda el glúteo más grande Obviamente, entonces eso A mí sí que me gusta entrenarlo De vez en cuando O sea, de vez en cuando Es como una vez cada dos semanas O... Yo creo Una vez cada dos semanas Yo creo que las estoy entrenando O una vez cada semana y media No lo sé realmente Pero luego sí que hago un montón de ejercicios Del palo Algo de prensas y tal Y a mí se me focaliza O sea, mi problema principal también Es que me cuesta mucho focalizar el glúteo Y se me da mucho el cuádriceps Entonces intento darle como una prioridad Pues menor Así que nada, eso es todo He subido ya el vídeo del físico por fin Me costó Además me daba bastante vergüenza La vida O sea, aquí todo el mundo Está enseñando todo el día el culo Aquí, o sea, en el fitness O sea, quiero decir En plan a bien ¿Sabéis a lo que me refiero? Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tampoco es que lo enseñe Pero bueno Estoy escuchando Podimo Que estoy escuchando la vida y tal Que me gusta bastante Para distraerme de cosas He salido a andar Después de entrenar Que no se grabó el entrenamiento Por cierto Perdonadme Pero es que iba un poco rápido Os voy a enseñar lo que he comprado He comprado esta crema He comprado en Drury ¿Vale? Que creo que es buena Me la he visto en TikTok Es que tío Me tengo que quitar el TikTok He comprado estos parches Que realmente de la nevera Y la ronquina Que no la he probado nunca Pero dicen que Te hace que el pelo Tenga un glow up Y yo necesito un glow up En el pelo Mañana voy a llamar a la peluquería Igualmente Pero necesito hacerme un alisado O algo Porque si no sabes Cómo tengo el pelo Tengo fatal Y necesito Darle vida al pelo Así que nada Es hora de Subir el vídeo de Joan De YouTube Y me voy a hacer una sopa Para cenar Porque la verdad Que me apetece bastante La tengo aquí Que se me va a poner mala Y Pues bueno Me la merezco ¿Qué os voy a decir? Mi madre me hizo Me trajo Soy un poco cansada O sea Bueno ya os he dicho antes Que no estoy teniendo Como los mejores días De mi vida La verdad Y estoy un poco agotada A nivel No sé En plan Mental Es que no sé ni qué deciros O sea Siento cansancio Que me dará por culo La verdad Quejarme Porque tío Qué cansancio Qué pedazo de petarda ¿Sabes? Si es que en tu día a día O sea Es el mejor trabajo Que puedes tener en tu vida ¿Sabes? He echado toda la sopa Bueno Es que se queda como gelatinosa Porque como Es mucha grasa Yo creo que no va a ser tanto Al final No sé Bueno Tengo rayada Y es que quiero hacer Vlogs más diarios Y más cantidad de vlogs Realmente Entonces bueno Ojalá me raye más Y lo haga para bien Y para poder grabaros más Y para poder Tener pues Más contenido Y todo el rollo Me gustaría también Hacer más contenido vertical Pero es verdad que Tío depende tanto De cómo esté Que a veces Hago contenido A veces no A veces me hace todo un mundo A veces puedo con todo Madre mía Es como una montaña rusa Realmente Mañana tengo terapia No me da ningún tipo de vergüenza Decir esto Yo a obsesiones semanales Y me voy a venir esta semana genial Ultra saturada Y mirad que hablo con Sandra Y mirad que intento despejar Hablo con Joan Tal Pero es cierto que Nada como La opinión de alguien externo Total Que siento que no me juzga Que siento que me da Pues un consejo Desde el puro bien Por así decirlo Entonces no sé Estoy muy contenta realmente Muchas A veces me escribís En plan En preguntas y respuestas Del palo Estoy mal ¿Qué hago para no estar mal? No sé qué Cosas así Es como Tío me encantaría darte Un buen consejo O un consejo barato ¿Sabéis? O sea me encantaría Daros una solución barata Pero es que la única solución Que estoy viendo yo Es hablar con alguien Hacer terapia Y que guiaros Y dejaros guiar Y ya está ¿Qué es caro? Sí Pero bueno Yo por suerte pues Tomé acción En un momento Porque realmente He llevado mucho tiempo Queriendo Dar el paso De empezar Pero es cierto Que no sabía Ni en qué confiar Ni nada Y por suerte pues Vi el paso Y estoy súper contenta Con haberlo dado Me parece un poco de O sea yo entiendo Que hay mucho estigma Y mucho prejuicio Y de hecho Yo en cierta parte Sí que lo tenía antes Pero Guau Es como que tienes que estar muy mal Para estar yendo al psicólogo Y realmente no Puedes estar normal Y puedes Obviamente yo ahora Sí que estoy gestionando Muchas cosas Que necesito gestionar Porque también estoy al principio ¿Sabéis? Pero cuando sepa más o menos Sé que no va a ser No sé cómo deciros Para tanto También depende De cómo me vaya a mí la vida Porque así sigo estando Como estamos Voy a hacer la sopa Voy a ponerme a subir El contenido De Joan Y nada El miércoles Nos vamos a Manchester O sea mañana maletas Mañana un montón de cosas Voy a hablar de las uñas No sé qué Y yo con la energía Bajo cero tío Madre mía 10 y 5 de la noche Y yo no sé No sé cómo se echa La ronquina Voy a mirarlo Es cierto Porque no sé Si se puede quedar en el pelo Porque me lo iba a echar Por la noche Vale no me la voy a echar Mañana lo miro tranquilamente Me da miedo de cagarla Porque me la iba a dejar Como puesta ¿Sabéis? Creo que se echa en el culo cabelludo Pero no No es una buena idea La verdad Es que últimamente Se me está cayendo Bastante el pelo O sea Se me iba cayendo Una época ya Pero sí que es cierto Que No sé No me está molando mucho Y cada vez lo tengo más rizado Cada vez sé menos Qué hacer con el pelo Porque es que De verdad Se me está empezando Como a hacer Muy rizado el pelo Yo nunca lo había tenido Como tan rizado Y ahora Podría perfectamente Tener el pelo Rizado 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 Y se me está yendo Un poco complicado Me encanta Pasarme el cepillo Por el cuero cabelludo Mañana me lo limpiaré Porque bueno Ya lo tengo sucio Como os habéis dado cuenta Seguramente hoy Pues ya llevaba coleta ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue cuando me lo lavé? ¿El sábado? Llevo tres días con el pelo sucio O sea con el pelo recién así Con el pelo sin lavármelo Me refiero Y bueno pues nada Me voy a hacer Me voy a poner una pinza Me voy a meter a la ducha Me voy a quitar los pendientes y tal Me voy a meter a la ducha Y me hago el skin care Y todo la leche Una ducha rápida Que además me va a ir súper bien Para entrar en templo un poco Para la cama Eh Cara limpia Sí Cara limpia Casi toda la cara limpia Y nada Voy a echarme Un poquito de crema Y el retinol Que creo Es que no me acuerdo Si me toca el retinol O no me toca Creo que me toca el retinol No sé si se echa con crema hidratante Pero me la voy a echar O sea Bueno Esto se supone que es ir Para ir cogiendo tolerancia Yo sí que he notado un poco de rojez Estos días en la piel Y bueno Se supone que hay que ser Constante y paciente Con el retinol Porque es súper bueno Y todo el rollo Yo estoy usando este Azul Pero Tarda un poco el cuerpo En procesarlo Por así decirlo Entonces bueno Pues yo estoy siendo Tranquila tal A ver si me procesa el cuerpo el retinol No sé Es las cosas que veo En tiktok Estas cosas Me voy a lavar la cara también Y los dientes para terminar el día Voy a probar esta crema Que es como Súper hidratante y tal Y me la voy a echar Como aquí Y aquí Que es donde más Seca se me pone la piel Yo no tengo una piel seca La verdad Pero Con el maquillaje Se me cuartea bastante El maquillaje Entonces Voy a ver si en esa zona Me hidrato un poco Que puede que mañana Me despierte con la cara Echa un cuadro Me lo mereceré Pero bueno Bueno muchas gracias Por ver este vlog Siento la chapa Del principio del vlog La verdad Me da pena que vos Tengáis con ver esas cosas Ser tan bajita de energías Realmente Pero yo no soy Yo no soy una chica Baja de energías La verdad Siempre He presumido de ser Bastante estable Lo que os he dicho antes Y Estoy en una época Un poco Regulera Mañana Es un día movidito Porque tengo que hacer Tengo que llamar Un par de cosas Realmente no tengo mucho Que hacer en Nivel de trabajo Aparte de asesorías Y lo de siempre Pero por ejemplo Hoy no hemos grabado Vídeo de Youtube con Joan Entonces no voy a tener que Editar ningún vídeo de Joan Pero Si que tengo que editar Este vlog Que lo editaré por la mañana Me tiene que llegar La barra de pol Así que posiblemente Os lo enseño en el vlog Os enseño todo el tema Del pol Creo que puede ser guay Y también Os quiero enseñar Bueno tengo que ir a las uñas Porque me falta una uña Vamos a ir a Manchester Y no quiero parecer Lo que parezco La verdad Así O sea si no me daría igual Pero ir así a Manchester No me gustaría Grabaré también en Manchester Porque nos han dicho que Sí que podemos grabar O sea que guay Os enseñaré curiosidades De las oficinas de MyProtein Que Joan Esas cosas como que nada Se enseña Y os quiero enseñar cositas No sé si vamos a estar mucho A las oficinas de MyProtein Pero bueno os enseñaré cositas Si puedo Porque mola muchísimo el sitio También vamos a ir Bueno vamos a ir a diferentes sitios Y creo que puede estar guay Y grabaré los tres días en uno Y así pues El contenido que salga Pues sale yo Y ya está Y si es un vídeo largo Pues guay también Porque sí que a vosotras os gusta O sea que guay Bueno pues nada más Mañana maletas Mañana preparativos Para irnos a Manchester Viene la barra de pol Tengo que hacer varias cosas Entrenar Todo el rollo Así que os venís conmigo también Un besazo a todos Hasta mañana Y gracias por verme De verdad lo agradezco muchísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video